Aquí estoy establecido en los Estados Unidos Diez años pasaron ya En que cruce de mojado Y papeles no he arreglado Sigo siendo un ilegal En los últimos años, incluso décadas Se ha hablado mucho del problema de la migración De la gente de México hacia los Estados Unidos de América El sueño americano Tenemos información en otros estados del país En que apenas queda la gente mayor Quedan las mujeres, quedan los niños Se habla de pueblos semidespoblados, semifantasmas Curiosamente, hace 58 años Aquí en Tlaxcala Se vivió un problema similar Como lo hemos referido en otras ocasiones Parece que la historia se va repitiendo en ciclos Y con problemas comunes Con problemas similares Para la población mexicana Particularmente aquí en Tlaxcala El 12 de marzo de 1957 Las autoridades estatales Tienen que girar órdenes estrictas A los agentes municipales A los jueces de paz Y a los presidentes municipales De que ya no expidan cartas de erradicación de la gente Y esto sucede porque se crea un conflicto Por una migración muy fuerte De Tlaxcaltecas Hacia los Estados Unidos Tan fuerte es el problema Que el documento que nos habla De esta situación Refiere que ya no hay gente Que cultive los campos Se habla de campos ya despoblados Campos que no se están atendiendo Abandonados En términos y palabras De este documento 58 años han pasado Insisto Se va repitiendo esta historia Que actualmente Se vive en muchas partes del país ¿Cómo pensar que en Tlaxcala Hace 58 años En la década de los 50 Fue tan fuerte Esta migración De campesinos De gente del medio rural Que dejó prácticamente despobladas Las poblaciones Y sin gente de trabajar Hay que recordar Que para la mitad del siglo XX La industria más importante Del estado de Tlaxcala Era la agricultura El sector primario Junto con la ganadería Entonces si fue un problema Tan importante Que tienen que intervenir Las autoridades Para frenar Este flujo De migración Hacia el norte De nuestro país 12 de marzo de 1957 Órdenes Para que ya no se autorice El envío de gente Al norte ¡Suscríbete al canal!